Hola amigos, bienvenidos a mi canal Cocinando con Lissé. Hoy les quiero enseñar esta forma que tengo de hacer un flan de queso, leche con queso. Espero que les guste. Tengo para esto un molde, este molde que muchas personas tienen, pero que tiene bastante altura. Entonces quiero que el flan me quede alto en vez de finito. Ustedes pueden usar la cantidad, depende si lo quieren más finito o si lo quieren más ancho. Para esto necesitamos una taza de azúcar, perdón, una taza de azúcar blanca para poder hacer el caramelo para el fondaje. También venden unos pomos en los mercados latinos, que son unos pomos que vienen ya con el caramelo. Ustedes lo pueden usar también, queda igualito. Yo ya lo he hecho en varias ocasiones y queda igual que si fuera el caramelo que ustedes hacen. Pero en esta ocasión vamos a hacer el caramelo con la candela. También tengo un queso crema Philadelphia. Tengo aquí 8 huevos enteros, pequeñitos. Si fueran grandes con 5 o 4 huevos está bien, pero estos están muy pequeñitos. Tengo 2 latas de leche evaporada, 2 latas de leche condensada, de la marca que ustedes prefieran, y una cucharada de vainilla. Entonces lo que vamos a hacer es hacer el caramelo y después vamos a hacer toda la mezcla para hacer nuestro flan. Aquí ya se está haciendo nuestro caramelo con la taza de azúcar. Lo ponen en el fogón a fuego alto y le van dando vueltas poquito a poco y se va haciendo el caramelo. Hasta que se derrita el azúcar y con la coloración que ustedes quieran. Si lo quieren que quede más clarito o menos clarito. Para que quede más oscurito lo dejan dorar más tiempo en el fogón. Y si lo quieren más clarito, pues una vez que se derrita el azúcar lo quitan. Una vez que ponemos nuestro caramelo en el molde, pasamos a arriesgarlo con mucho cuidado, que no se vayan a quemar, por todo el bol. Lo vamos virando. Lo más pronto posible, antes de que él se caramelice, se ponga duro ya, se empiece a poner duro. Una vez que esté el caramelo en nuestro molde, dejamos que se refresque y pasamos a hacer la mezcla del flan. Ahora vamos a pasar a mezclar todos los ingredientes en un bowl o en una batidora o en una licuadora. Yo uso casi siempre esta batidora de mano, por eso lo pongo en un bowl. Vamos a echarle los huevos, el queso crema, los huevos. Ocho huevos enteros, en este caso porque son pequeños. Vamos a echarle las dos latas de leche evaporada, porque recuerden que yo quiero que mi flan sea alto. Vamos a echarle las dos latas de leche evaporada, para no usar más ningún tipo de azúcar ni nada. Si toda la mezcla no ocupiera en donde vamos a hacer el flan, pues podemos reservar para hacer otro flan más pequeño. Y vamos a usar, en este caso, dos cucharadas de vainilla porque es muy grande el flan. Si lo quieren más pequeño, pueden usar la mitad de todos los ingredientes. Entonces pasamos a licuar. Una vez que tengamos mezclado bien todos los ingredientes para el flan, ponemos el molde donde tenemos el caramelo dentro de un recipiente que sea un poco más grande, para cocinarlo en el horno en baño de María. Entonces vamos a pasar a echar la mezcla dentro del molde con el caramelo. Ven como esta medida, ya yo la tengo cogida la medida, ustedes pueden coger también la medida, depende del molde que ustedes tengan. Yo sé que con dos latas de leche condensada, dos latas de leche evaporada, entre 4 y 8 huevos, depende del tamaño que tenga, vainilla y un queso crema, sé que me sale este molde porque me sale alto. Si lo quiero hacer más pequeño, pues hago la medida. O si no les gusta la leche evaporada, pueden echarle leche entera, o leche de coco, o leche de soya, o la leche que ustedes prefieran. Esto lo vamos a tapar con papel de aluminio y lo vamos a poner así en baño de María por una hora a 350 grados. Y cuando lo destapen, cuando pase la hora y lo destapen, le meten, le introducen el cuchillo, si no le falta algún poquito, lo dejan ya destapado y lo ponen unos 20, 25 minutos más. Recuerden, a 350 grados por una hora. Y aquí vemos ya el flan terminado. Le introducimos un cuchillo y cuando sale limpio ya se puede apagar. Lo dejo refrescar y cuando esté a temperatura ambiente, lo ponemos en el frío. Y más tarde o al día siguiente, se bordea. Bueno, y aquí está el resultado final de mi flan de leche con queso. Espero que les guste. Se suscriban a mi canal Cocinando con Licea. Y de nuevo, muchísimas gracias.